Amigos, Carla Panini y Américo Garza no dejan de dar de qué hablar, pues sin importar qué son los más funados de las redes sociales, siguen presumiendo y derrochando amor. ¡Ay, que vivan los enamorados! Y es que, si no lo recuerdas, ambos han sido funados, debido a que el chisme más polémico de sus vidas volvió a salir a la luz gracias a una influencer. Si te perdiste de ese chismecito, aquí te lo resumo. Resulta que hace 7 años, Carla Panini y Carla Luna debutaban en el mundo de la comedia como Las Lavanderas y eran al parecer grandes amigas. Sin embargo, Luna enfermó de c... y a la par Panini comenzó a salir con el esposo de Luna, Américo. Incluso se decía que Panini le pedía que la tratara mal. Al final, Luna c... y Panini se convirtió en la pareja oficial de Américo. Y a la fecha, siguen juntos. Luego de que esa historia fuera traducida y divulgada en varios idiomas, Américo le gritó a los cuatro vientos que Panini es la mejor madre del mundo. Esto sin importar que hace poco arremetió en contra de la hija de Américo y Carla Luna, pues la tachó de andar con un casado. Solo puedo decirte gracias. No sabes lo mucho. Te admiro, amor. Gracias por amar así a mis hijas, tus hijas y por ser la mejor madre. Feliz día y larga vida a la mejor mamá del mundo. Te amo para siempre, 856. Así las cosas. ¿Será que su amor es más grande que cualquier funa? Gracias por ver el video.